Mientras preparamos las dianas de las finales, procedemos con la presentación de esta final de arco compuesto masculino del Gran Premio de Arago, un segundo Gran Premio de España. Un fuerte aplauso para los dos finalistas, Félix Ojeda y Ricardo Piqueras. A la izquierda, Julio Piqueras, en camiseta negra, Félix Ojeda, Ricardo Piqueras a su derecha. Será Ricardo el primero en tirar. Ahora sí, si el viento nos lo permite, comenzará esta final de arco compuesto masculino. El primero en tirar será Ricardo Piqueras. Nueve para Ricardo. La primera flecha de Félix es también un nueve. Nueve, la segunda flecha de Ricardo. Ocho, segunda de Félix, la primera entrada. Ocho, Ricardo para cerrar la primera entrada de esta final. Y una X para Félix, pendientes de la confirmación de los jueces de Diana. Ocho, Ricardo. La primeraiana esta final desde Arco. Ocho, Ricardo. La primera parte última de octubreenguares. Esa es la primera parte de la última web. Ocho, Ricardo. Uno han de alineador. Ocho, Ricardo. Ocho, Ricardo. ¡Suscríbete al canal! Ricardo, 9, 9, 8, 26, así que de momento un punto por delante, Félix Ojeda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una X para cerrar su cuarta entrada Félix, 88X999, pendientes de la confirmación por parte de la jueza de Diana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ricardo Piqueras, 999, 27 puntos para un total de 101, 110, 101 pues, 9 puntos por delante Félix. Recordemos... Gracias. 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 X para Félix, que no se queda la zaga. X también para Ricardo. Ocho. Ocho. Gracias. 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 Raúl Cuadrado. Y David Pérez. Terminamos las finales de Arco Compuesto, enseguida montamos las dianas de Arco Compuesto. Gracias.